Muchas gracias, señor embajador, por su intervención y someto a votación la resolución. Al hacer la nominal, vamos a escoger un nombre para ver dónde inicia. Canadá. Canadá. Estamos en favor de la resolución. Chile. Chile vota a favor. Colombia. Colombia vota a favor. Costa Rica. Costa Rica, a favor. Dominica. Ecuador. El Salvador. Vota a favor. Estados Unidos. The United States supports this resolution. As we stated at the private and formal meeting of the Permanent Council held yesterday, we will submit to the Secretariat an explanation of our position and request that it be included in the matter of record of the official proceedings of the Special General Assembly. But we support this resolution. Grenada. Grenada votes in support of the draft resolution. Guatemala. Guatemala, vota a favor de la resolución. Guyana, en favor. Haití, vota por la resolución. Honduras, Jamaica. Jamaica, vota a favor de la resolución. México, a favor. Nicaragua. Panamá, vota a favor, Presidenta. Paraguay, vota a favor de la resolución. Perú, República Dominicana. República Dominicana, vota a favor de la resolución. Sankitsa Nevis. Sankitsa Nevis, votes in favor of the resolution. Santa Lucia. Votes in favor of the resolution. St. Vincent and the Granadines. St. Vincent and the Granadines, in favor. Suriname. Votes in favor of the resolution. Trinidad y Tobago. Chondalán, Tobago, votes in favor of the resolution. Uruguay. Uruguay, vota a favor. Venezuela. Tenemos reserva sobre esta resolución. La vamos a aprobar con reserva y explicaremos suficientemente nuestra posición. Antigua y Barbuda. 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 Argentina vota a favor de la resolución. Bahamas. Suports the resolution. Barbados. Barbados. Barbados votes in favor of the resolution. Belize. Belize. Belize votes in favor. Olivia. A favor de la resolución. Brasil. O Brasil vota a favor de la resolución. 32 votos a favor, 1 en contra. Aprobar la resolución. Aplausos. 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 Aplausos.